Puede creerlo, venga para acá Susana Yo le he pillado más de una moza Oiga que se hizo en el pelo Doña Victoria, le quedó muy bonito Doña Victoria, ¿cierto? Susana, que le quedó bonito Sí, sí, sí No Susana, si yo le contara mis problemas Que son los dobles que el suyo Usted quedaría con la boca open ¿Cómo que no sabe que es open? Pues abierta, boba No, claro, mija, pero ¿sabe quién me da un pesar? Doña Magnolia Sí, la señora de la cafetería Ay, no, no, no Una señora tan buena gente como ella, ¿sí o no? Una cosa terrible Ay, ya están llamando acá Uy, no nos dejan que uno llegue ya Las llamadas y las llamadas Me imagino que es para el doctor Porque ¿quién más? Calle, calle, que ya va a contestar Sí, presidencia No, no, el doctor no se encuentra con quien hablo ¿Y qué razón le dijo a usted? Ah, sí, yo sé cómo conoce al doctor Pues son preguntas que yo tengo que hacer Porque yo soy el secretario Tengo que conocer todo Aparte que si usted quiere que yo le dé una razón Usted tiene que decirme concretamente Cómo lo conoció, dónde lo conoció ¿A qué horas lo conoció todo en detalle? Pues claro Si no, no le puedo dar la razón completa al doctor No, pues si usted quiere llámelo más tarde O pues si yo le puedo dar la razón a él Cuando él va, pues con gusto Sí, sí, sí Sí de una Bueno, niño Bueno, listo Adiós Pues no sé Esta niña es nueva Es como la nueva moza del doctor ¿Y sabe por qué? Porque la niña se escucha diferente Yo nunca la había escuchado Aparte que habla como una modelo Un laptop model suavecito Pero fino, ¿sabes? Ay, no No, 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 no Pase el maní Pase el maní No, pues claro A mí me van a emparrada Sobre todo con la esposa del doctor Eso digo porque Aquí viene la esposa toda Hermosa ella Bella, no Orgullosísima Y se nota que está enamorada Y al doctor Yo le he pillado más de una moza ¿Se acuerda de la niñita de la vez pasada? Esa niñita Era la moza No, Susana Es que hoy en día Los manes son Como los perros Detrás De cualquier hueco Que se les asome Uy, no, 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 no De verdad que No No, yo no creo que el doctor Venga hoy, Susana Pero Yo De verdad me voy a empezar Con la esposa No, no, no Es que es un conchudo Ay Vaya, vaya Llego el doctor Llego el doctor Doctor ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Muy buenos días Sí No, 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 no Mire, yo aquí tengo los Los informes Eh Te estaba haciendo como Algunos detalles Pero ya los tengo Ya, eso En minutos sale Oiga doctor Eh Lo Lo llamó una señorita Se llama Sofía Y dijo que Si lo puede llamar ¿Cómo sí doctor? Usted la conoce muy bien Así ¿Acaso es Una vamos a No doctor No me regañe Por favor Cálmese doctor No, era una pequeña broma Hoy Hoy es el día De hacerle bromas A los jefes Cierto que sí, Susy Susana Cierto que sí No, no doctor Por favor No, yo no le voy a hacer Estas bromas No, yo Yo sé Yo sé que usted tiene esposa No, no, no No, sí, sí, sí Sí, sí No, no Sí, no Sí, sí No, sí, sí Perdóneme Perdóneme No Solo quiero una bromita Usted se toma todo tan personal No, miren Yo termino este informe Y se lo mando Tranquilo doctor Siga Se escuchó Que me iba a echar Susana me iba a echar Por esa bromita Ay, pero Susana De pronto así Accedía al doctor un poquito Y me confesaba Que tal Uno no sabe Ay, pero es que La gente sí es muy delicada No, no, no No, aquí unos informes Que él necesita ya Oiga Kate de la vida de De Julia La que repartía los tintos Sí Ay, no jodas Quedó embarazada Ay, toca Como que Ay, sí Pero era feita Feita Sí Ay, no, no, no Sí doctor ¿Qué pasó? Le llamo a Sofía Y le digo que Que usted la necesita Ok doctor No, no, no Ya, ya, ya Tengo aquí los informes Ya voy para allá Ya voy para allá Ay, no Me iban a echar Me iban a echar Mejor dicho Voy a llamar a esa muchachita Digo que venga Y luego pues Dejemos hablando Espérese A ver cómo era el número Esta niña A ver Aló Sí ¿Con quién va a ser? Con el secretario De la presidencia Sí, sí Eh, niñita Que venga Mejor dicho Que le avise al doctor Cuando va a llegar Ah, usted Está cerca Está cerca Está cerca Muy bien ¿Y cuánto más o menos Demora en llegar? ¿Cuánto? Bueno Eh, aquí la esperamos Bueno ¿Y usted cómo es? Físicamente Pues pregunto Para reconocerla ahorita Es que usted ¿Qué cree? Que el doctor acepta A cualquier persona No Usted está equivocada Bueno Altica Es alta Rubia Es rubia ¿Cómo vas? Ojos azules Ojos azules Ok Y Ah bueno Niñita Entonces Aquí No Pues Niñita de corazón Yo no le quiero insultar Bueno Bueno, aquí la esperamos Bueno Que esté bien Sí, sí, sí Hasta luego Claro Puede creerlo Es alta Rubia Con ojos claros O sea El doctor El doctor se consiguió Una mosa clinga Ay, no Que tengo maní Ay, no Bueno Ahora tengo que llamar al doctor Espéreme Eh, sí doctor Ya llamé a Sofía Y dice que ya viene para acá Sí La dejo pasar enseguida Ok Listo Sí señor Sí señor Pero por favor No se ponga así bravo Sí No, no No se altere No se altere Por favor Ya voy para allá Sí, sí Ya voy Ya voy Ay, no Susanita Venga Para que le cuento algo más Imagínese Susanita Que cuando yo llame La pelada toda Sí Aló Así toda creída Puede creerlo Sí Aló No pues ¿Qué haremos con esa niñita? No Esas niñitas se creen Lo mejor La última Coca-Cola del desierto No Qué cosita Y cambiar a la doctora Que es toda simpática Toda becha Cierto Por eso hemos corrido a Fe No, no, no Yo no sé de acuerdo No sé de acuerdo Pero bueno Ya veremos Cómo es la tipa Y ya La criticamos Bueno No sé Porque es que Mira yo no le voy a hacer Cómplice Al doctor De las mozas Ay no Yo con qué cara Le veo A la mujer A la esposa Después No Yo siendo cómplice Y sabiendo toda la verdad O sea No Never Never O sea Nunca Nunca Porque si usted es como brutica Para la ingles ¿Sí o qué mija? Ay no 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 A ver Bueno Vaya usted a hacer Sus cosas Y yo voy a hacer aquí Las mías A ver Aquí Bien Terminen aquí los informes Venga Cristina Venga Me puedo hacer un favor Le lleva estos papeles Al doctor Y le dice que yo ya paso Sí 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 Por favor Hermosa Tan linda Ella Preciosa Esa Cristina Me cae más Mal Susanita Ay no ¿Sabe qué día? Estaba ahí en el baño Arreglándose Haciendo así Y yo Yo pasé Porque como que había el baño Entre hombres al lado Y yo la miré así De rejo Y ahí Perfumándose La pobreza Ay no Qué picadito Qué picadito Sí Buenas Usted es Sofía Me imagino Sí ya le comunico Con el doctor Pero antes Tengo que tomar Un registro Que es Oblicatorio En esta empresa Sí Como Su edad Sí Y Usted es aquí De Colombia No ¿En qué país Reside? O sea que usted Está de vacaciones Ok Ok Ah no 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 es más No Ya le comunico Con el doctor Espérese Si quiere Siéntese allá Y ya la Llamo Sí Sí la vio Sí la vio Ya lo llamo Ya Sí doctor Ya está aquí la señorita Le digo que siga Bueno Bueno señor Y que nadie los interrumpa Sí señor Nadie Nadie Sí Ok 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 Sí señor Bueno Hasta luego Siga Que el doctor La está esperando Usted ya sabe La oficina No se haga Bueno Voltea hacia la derecha Y sube las escaleras Vaya pues Susana 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 venga Susana me dijo que Nadie lo interrumpiera Sea quien sea Ay no Ay no Esto lo van a tomar Como un motel Ay no No las oficinas No tienen cámaras Bueno la de él No tiene cámaras Obviamente Todo esto Si tiene cámaras Pero No no Ay que picado La esposa Yo solo pienso En la esposa En la esposa En la esposa Ay no No sé Que hacer Susana Bueno Sí Hacernos los locos Porque es ella O nuestro trabajo No No pues cuando le pregunté Los datos No es de Colombia Claramente No pero Pero pues no sé Ay no No quiero No quiero Armarme historias todavía Tengo que terminar esto Eso es lo que me a mí Preocupa Ay no Susana Doña Victoria ¿Cómo está? ¿Cómo está Doña Victoria? Bien Bien Sí señora Sí 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 Doña Victoria Mira cómo me le ha ido No No su esposo El doctor No 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 Él 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 sí está No no está No sí sí está Pero no está O sea ¿Cómo le explico? A ver Es que el doctor Sí está Pero está Pero está en una reunión ¿Qué? Privada Sí No 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 Hace como 15 minutos llegó Se reunió con unos ejecutivos de alto rango de la empresa Sí No sí claro No es que yo Oiga que se hizo en el pelo Doña Victoria Le quedó muy bonito Doña Victoria ¿Cierto? Susana Que le quedó bonito Sí 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 Y esa cartera es nueva ¿Qué marca es? Luis Putón Luis Putón amiga Y no las marcas chivadas que tú te compras No no doctora Si quiere yo Yo le comunico Sí No ¿Cómo así? ¿Para entrar? ¿De sorpresa? No No A él no le gustan las sorpresas Doña Victoria Usted no sabía que a él no le gustan las sorpresas Yo de usted No me voy hasta allá Mire De pronto Él está con llave ¿Cierto? Y usted pierde la ida ¿Por qué no lo llaman celular a usted? Por ejemplo Yo sé señora Victoria Que a usted le va a llegar de sorpresa Pero él es bravo Y él me dijo Que no Que nadie entre Así me dijo Que nadie entre Y yo bueno Sí sí Y si usted entra Obvio yo sé que usted es la esposa del doctor Pero ¿Me entiende? Bueno doctora ¿Qué voy a hacer Susana? Voy a llamarlo Voy a llamarlo A ver Conteste doctor Conteste No contesta No contesta Dios mío Ya está subiendo las escaleras Susana Susana Voy a perder mi trabajo Susana Susana Voy a perder mi trabajo Susana Susana Conteste doctor Respiro Inhalo Enzalá Pero No pobrecita Pobrecita también No 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 Aunque el chisme está bueno No Pero pobrecita No me contesta No me contesta De nuevo Le va a marcar Dios mío Ay no Ay no 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 Ya es muy tarde Yo creo que ya Ella ya subió Que yo voy a perder mi empleo Porque él me dijo Que nadie entre Y mira esta señora Me pasó la autoridad Es que acá en esta empresa No hay autoridad Susanita Pero bueno Que sea lo que Dios quiera Yo no sé Yo cumplí con mi trabajo Y estoy haciendo mi trabajo Excelente Cierto que sí Ok Ay no Préstenme el money No Se va a formar la grande Se va a formar la pelotera A mí me va a tocar Llamar a la policía No No Doctor Doctor Disculpenme Es que ya se entró Doña Victoria ¿Cómo así? Doña Victoria Ya conocía A la muchachita Es hermana De la señora Victoria ¿Y usted Que se ha metido Con la hermana De la señora Victoria? Ay pero no me regañé No No es que yo sea chismoso Es que me gusta Informarme bien Porque luego Uno se informa mal Y hay errores Ah le estaban planeando Un cumpleaños A la señora Victoria Llegó cuando cumple La señora Victoria En estos días En estos días Pues siendo así pues Ups Se arruinó la sorpresa Claro Yo si decía Que usted Como iba a engañar O sea yo de verdad Venga le digo doctor Venga Doctor ¿Sabe qué estaba diciendo La Susanita? Que esa era su moza Y yo Susana no Porque el doctor Esa es una Sí Esa es de doble filo Bueno doctor Ya le llevo Mi informe Por el computador Bueno Bueno señor Bueno Bueno Ok Yo pensando mal De doctor Ay si ve Si ve Eso es por su culpa Porque yo me puse Ay A inventarme historias Y a chismosear Por su culpa Susana Ay no me hable Ay mejor Me voy a almorzar Ay ¿Sabe qué? Chao Ay Salve A Sabe Sab Adiós P Gracias.